Yo creo que soy la más nueva de acá porque hace 6 años, pero el grupo tiene 20 años. Ahora, como no pertenecemos más a un programa de la municipalidad, nosotros estamos trabajando solo. Solo significa los 100 y pico que pertenecemos al conjunto carnavalero. Multiplicalo por nietos, hijos, parientes, todos que están con nosotros. Pero estamos trabajando ahora para presentar, en los cursos barriales, un conjunto carnavalero, Renacer de los Auténticos, y ya nos presentamos el 9 de julio en el desfile con una escuadra muy linda. Llevábamos bastones y todo, teníamos coreografía, todo muy lindo. Y ahora nos estamos apretando porque no tenemos sede, nos están prestando por ahora. Nos estamos reuniendo para organizar las cosas del grupo. Y bueno, decidimos hacer una peña folclórica para empezar con muchísimos artistas, que Claudia les va a contar. Nosotros antes éramos los abuelos divertidos durante 20 años. Y ahora, cuando ya no somos más programa municipal, creamos un nuevo nombre, porque en realidad las personas son las mismas, Renacer de los Auténticos. Que también participamos ya en el stand del 25 de mayo, que tuvimos un hermoso stand, con el cual ya empezamos a comprar material para el nuevo conjunto carnavalesco. Y también nos inspiramos el 25 de mayo, que lo hicimos campera, para el 9 de julio, perdón, que lo hicimos campera identificatoria. Y estamos con el 100% de los abuelos que siempre salen todos los años. Para ello necesitamos todavía recaudar dinero para seguir comprando materiales. Y también los instrumentos de la batucada, que no tenemos en estos momentos. Para eso organizamos la peña folclórica este domingo, 11 de agosto, a las 19 horas, en el Teatro del Puerto, donde ya hay varios artistas confirmados. Por ahora lo tenemos a Carlos Peralta, al Vasco Zuluaga, Jorge Santos, Rubén Moya, Ricardo Villane, que es un cantor tanguero, Jorge Rodríguez, que también canta folclore, y tenemos bailarines, también un ballet que va a bailar, Sánchez Lorena, Arruga Ernesto, Olga Visconti, Alicia Jaurena, Bárbara Ferrari, Anabella Ferrari, Juan Martín Urbini y Pablo Chacón. Son los confirmados a este momento. Quiero aclarar también que este conjunto de carnavales corren a ser de los auténticos. Contamos con la dirección y producción del conjunto de Vítor Gualapido y Juan Martín Urbini, que lo hacen a Don Noren, nos están enseñando y ayudando para que el conjunto siga saliendo como todos los años y alegremos el curso barrial como siempre los exabuelos divertidos. Aparte, precios módicos, 2.000 pesos en la entrada anticipada y 3.000 pesos en puertas. Va a haber servicio de cantina y además va a haber sorteo con el número de la entrada. Vos me decías, sos una de las más nuevas. Contame cómo llegaste y, bueno, cómo viven todos los ensayos, los preparativos. Yo llegué por mi hermana, porque mi hermana era la que participaba. Un día salió y me preguntó si yo quería seguir. Bueno, le dije, yo me encanta. O sea, me fui, le mandé un mensajito a Vítor, Vítor me invitó y llegué. La verdad que llegué re bien, re contenta, porque fui recibida por mis compañeras, todos muy bien, muy bien. Una familia más me encantó introducirme con todos ellos, que ahora cuando pasan los días yo estoy diciendo, uy, que llegue el día, que quiero encontrarme con ellos, porque me encantó. Fui muy bien recibida con ellos. Las entradas, ¿a dónde se venden, a dónde se piden? Los precios, día y hora. Nosotros tenemos entradas de 2.000 anticipadas, que la tienen todos los integrantes del conjunto, y en la puerta 3.000. Va a haber, bueno, como dijo Claudia, servicio de cantina. Bueno, todo lo que hay en una peña, vamos a bailar, vamos a cantar. Si se ofrece la oportunidad, algunos, ustedes conocen a algunos de los que van a estar y son festivaleros al 100%. Así que, bueno, los esperamos. Va a haber empanadas también. Vino, choripán, pizza, con todo. Y torta. Y chocolate caliente, para el que no quiera tomar alguna bebida alcohólica, porque si hace frío hay chocolate caliente y torta. Bien. A las 7 de la tarde. A las 19 horas empieza y hasta que las velas arden, vamos a estar bailando y cantando ahí. Los esperamos a todos y se van a re divertir y de paso van a ayudar para que nosotros podamos salir este año en el carnaval con el nombre de Renacer de los Auténticos.